¡A la virga! ¡Ey! ¡Feliz día de los muertos! ¿Cuándo te mueres? ¡Ey! ¡Feliz día! ¡El mismo día que tú! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? A ti no te lo pregunto porque tú ya te moriste ¿Quién ya se nos adelantó? ¿Quién? 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 ¡Tú! Creo que no le hizo gracia Absolutamente cero No, no Creo que no Voy a ver Ah, están todos Los fucking perdedores La rica birria ¡Vierga! ¿Puedo dejar ofrenda? A ver ¿Qué se deja? Por lo general Ofrenda Esto es concha ¡No me jodas! Ok, a la rica le voy a poner una concha ¿Sí? No es concha Es pan de muerto Es cierto, soy pendejo, ¿no? Pero espérense porque reinicio ¡Safío! ¡Ha comenzado! ¡Woo! ¡Woo! A ver, voy a ir buscando Lo que voy a dar de ofrenda ¿Qué? Es increíble Ya lo había visto Ya lo había visto La vacina es el mejor Qué bonito porque pues Pero luego cuando termina octubre ¿Sigues vestido igual? Ah, es chica ¿Sigues vestida igual? Ah ¿No es raro de que en febrero? ¡Uh! ¡Calavera! Oye, es increíble Deberíamos de traer unos cuantos putos muertos En este día O sea, que hoy entrará de que rocío zombie Tom, tom, zombie Larry zombie Sería good, ¿eh? A mí me gustaría que en Monterrey Sí se celebrara más el Día de los Muertos Pero es que en Monterrey ¡Ah! ¡I've celebrated Halloween! ¡I love Halloween! ¡I love, uh! ¡Friday 13! ¡I love, um! ¡El Concurro! ¡Ah! Me gustaría que se celebrara esto ¡Coño! En Ciudad de México Sí se celebra, ¿no? ¿Qué día es? ¿Es el primero o el segundo de noviembre? Porque a lo mejor estoy en Ciudad de México Esa fecha, ¿eh? Y voy a ver Voy a ver algo del Día de Muertos Sería good, ¿no? Ponle una caca a la de Natal A ver ¡Ey! ¡Miren, miren! ¡El papel este! ¡Hay nutrias! ¡Vean! ¡Qué god! ¿No son iguales? ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Hay diseños! ¡Vean a Churri, mamón! ¡Churri eón! ¡Ah! Esto está increíble, loco Este es el de nutrias Nutria, nutria Yo creo que solamente habrá de ellos ¡Ey! ¡Está con madre! ¡Está con madre este pedo! ¡Me siento en coco! Ok, voy a poner una cheve Esto es increíble Es el mejor día de la vida ¿Cómo se llaman esos papelitos Que están cortados De decorativos? ¿Se me olvida el nombre? Mira, este es un dulce tradicional A ver Cocada Cocada ¿Qué se come? Cocada Las calaveritas El pan de muerto Y cerveza, ¿no? ¿Y taquitos? Taquitos ¡Voy a poner taquitos! Y el otro que dices Es papel picado ¡God! ¡Ay de Churri, loco! ¿Le puedo poner un taquito Al que quiera ponerle yo ofrenda? Ok Larry Taquito No Él me cayó bien Aparte gastó mucho dinero Taquito ¿Sí? Juan Hijo de tu reputa madre Ok ¿Quién íbamos? Adal No comienzo lo suficiente con él Hanna Tampoco A ver aquí A ver aquí ¿Qué es lo que quiten? Purflet no hablé Está increíble lo del altar Pensé que habría más muertos También les digo No son tantos Es increíble, eh El de Natalan ¿Cómo lo voy a llenar de mierda? Qué barbaridad Necesitamos poner de que un Una mierda Pero sin papel Pero que se vea contundente O sea, mierda importante ¿Sabes? Oye, por ejemplo Rubí no tiene altar Lo barato sale caro Lo normal Lo raro Ya está Tanta ambigüedad Esta vida Nos va a matar Mi corazón vacío No soporta Una ausencia Más Dice Que Hola What the fuck Bro A la verga ¿No te da asco Vomitar así de repente? Qué puto perro Asco, mamón Qué asco Qué desagradable Oye, me encanta, eh En verdad, se lucieron ¿Hay algo más para ver Aparte del altar? Miren, una cruz ¿Esto es profano? ¿O no? Sí Ok, 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 ok Perdón, perdón, perdón Todos los días desde la uni TQM Gracias por alegrar Mis días menor que tres Es una cocada Claro, es que tú no tienes Ni idea de qué es esto Te explico Hay una celebración En México Que se llama El día de los muertos Ese día matan Un montón de gente Y los muertos Les hacen un altar Para que no se enojen Por haber sido matados Va más o menos así, ¿verdad? Sí Más o menos Es la idea general Es como la purga Pero bonito A huevo Amo la purga Voy a mejor averiguar Qué es ¿Ok? Para informar Voy a googlearlo Escuchen con atención ¿Vale? Día de muertos A ver, ¿qué dicen? Ese día nuestros muertitos Regresan para comer la ofrenda ¿Tú qué vas a saber De México falso colombiano? Tú lárgate a chingar a tu madre A mí me purgaron Pero no fue bonito A ver, les leo El día de muertos A ver Esperen, voy a buscar Qué es Dice Escuchen Atentamente ¿Vale? En la época prehispánica El culto a la muerte Era uno de los elementos Básicos de la cultura Cuando alguien moría Era enterrado Envuelto en un petate Y sus familiares Organizaban una fiesta Con el fin de guiarlo En su recorrido A Mictlan De igual forma Le colocaban comida Que le agradaba En vida Con la creencia De que podían llegar A sentir hambre El día de muertos En la visión indígena Implica el entorno Transitorio De las Ánimas De los difuntos Quienes regresan a casa Al mundo de los vivos Para convivir Con los familiares Y para nutrirse De la esencia Del alimento Que se les ofrece En los altares Puestos en su Tú estás enfermo Cabrón Tú estás muy Putas mal De la pinche cabeza Estás mal Estás muy mal Me gusta tu cosplay De Snoopy Vete a la verga No soy Snoopy ¿Vieron mi pañalote? ¿Quieren verlo? Vean Vean mi pañalote Vean Ahí ¿Lo ven? Está padre ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué disfraz De bebé gigante Es ese? ¿Eres virgen? Ya casi El sim 23 Si es Verga 23 Verga 23 Es que yo no pienso En mujeres Pienso en ser feliz Así es A huevo A huevo A huevo Pinche virgencito Hay que enseñarle El El Altar a todo el mundo Tú tienes un disfraz De perro gigante Que hablas Nutria Pendejo Nutria Bro Estoy igual Es que Estoy igual Soy igual ¿Qué? Snoopy A ver Manito Manito Me están cortejando ¿Quién? Lo vergo ¿Quién lo dijo? Ella Déjate Oye Calabacín Calabacita ¿Calabacita era tu nombre? ¿Qué? Sí, ¿verdad? Calabacita Calabacita ¿Te he contado de la vez que mi hermano me donó un riñón Para curarme? Ya que prácticamente me habían balaseado salvando una escuela Sí, eso pasó un día Y de hecho una vez él me donó toda la sangre de su cuerpo Después de que yo estaba Alzando un autobús en llamas para salvar a una anciana Y no solamente eso Él alguna vez me donó parte de su De su corazón Porque yo lo perdí en Bueno Protegiendo a un pequeño cachorro indefenso en la calle ¿Sabías que una de mis piernas en verdad es una pierna suya Que perdí rescatando a un bebé que estaba en la cima de una montaña? Él me estupido ¿En serio hiciste todo eso, parce? Sí, lo hizo, lo hizo, lo hizo Deberían de conocerse más Vayan a hablar un rato Para que tú le cuentes todas tus aventuras y todo lo que me has donado Básicamente la mitad de su cuerpo ha sido donado a mí Pero es increíble porque lo hizo por una labor heroica Claro que se dio Ya que yo estaba haciendo una labor heroica antes Guiño Conózcanse, por favor, hablen Con ese cosmo El counter Pues ni modo, ¿no? Tocó ¿Quién se emputaría por eso? ¿Quién se emputaría por eso? ¿Quién se emputaría por el counter? ¿Quién, quién, 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 quién? ¡Ja, ja, ja, ja! Y que no, y que no, y que no No hay huevos No hay huevos No hay hue... ¡Sí hay huevos! ¡Sí hay huevos! Vi a alguien ¿Quién estaba por aquí? ¿Quién se empiena por por el counter?